Yo andé ¿Qué pensabas cuando yo estaba contigo? Tenías una sonrisa cuando yo te besé Yo no puedo creer que tú me hayas traicionado ¿Qué pensabas cuando quedaba yo andé? ¡Ellíame, muñeco! ¡Ellíame, muñeco! ¿Qué pensabas tú cuando yo estaba contigo? No me digas que pensabas solamente en mí ¿Qué pensabas tú cuando quedaba contigo? Tenías una sonrisa cuando yo te besé No me digas que pensabas que tú me hayas traicionado ¿Qué pensabas la noche cuando yo te besé? 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 ¿Qué pensabas la noche cuando yo te besé?